El Pulitzer es uno de los premios más representativos para los periodistas. Es un prestigioso reconocimiento global que se da a los trabajadores del periodismo que han sido destacados en sus investigaciones. En esta edición 2017, el galardón al mejor periodismo explicativo fue entregado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y al Miami Herald por su trabajo sobre los papeles de Panamá y las infraestructuras ocultas y la escala global de los paraísos fiscales. El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas durante la investigación de los papeles de Panamá contó con la participación de más de 400 periodistas en 80 países, quienes de manera conjunta y minuciosa desentreñaron las maniobras de evasión fiscal de empresas y políticos de todo el mundo. El reputado diario The New York Times fue galardonado este año con tres premios Pulitzer, entre ellos a la Mejor Cobertura Internacional, al Mejor Reportaje Especial y a la Mejor Fotografía de Noticias de Última Hora. Mientras, el New York Daily News y la publicación ProPublica compartieron el destacado galardón al servicio público por su cobertura de los desahucios llevados a cabo por la policía de Nueva York. David Faradhoff, de Washington Post, se hizo con el Pulitzer al Mejor Trabajo de Periodismo Nacional por su análisis y seguimiento de las donaciones anunciadas por el entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y actual mandatario del país, Donald Trump.